Letonia recibió por primera vez una fecha del Campeonato Mundial de Rally. Les tomó 12 años de trabajo para recibir a la máxima división del rally, a pesar de ser un país con tradición en la disciplina. Incluso Calerro Bampera, letón por parte de madre, empezó su trayectoria profesional ahí a los 15 años. Lo concreto es que el rally de Letonia dejó una gran impresión y de saque está entre las mejores carreras del año. Hasta aquí, Thierry Neville continuó administrando su ventaja al frente del campeonato. Está muy limitado por tener que largar siempre primero, limpiando la pista para el resto. Elfin Evans y Ott Tanak le han descontado de a pocos, aunque ninguno de los dos ha tenido suficiente constancia como para hacer tambalear el dominio de Neville. El inicio del rally de Letonia tuvo un breve y espectacular superprime para calentar los autos, las muñecas y al público. Los miles de espectadores que se presentaron aceleraron por el ídolo local Martins Cesc. En su debut, en la fecha anterior, tomó por asalto la categoría y en esta la puso de cabeza. Calerro Bampera fue el más rápido en los primeros 11 kilómetros. Thierry Neville salió con todo y quedó segundo. Arriesgó porque sabía lo que le esperaba a continuación. Sebastián Oye, recuperado de las lesiones que lo dejaron fuera de la carrera anterior, se acomodó tercero. Cesc puso el cuarto mejor tiempo y pasó al comando de la ofensiva de Ford, aunque no iba en uno oficial. Elfin Evans completó los cinco primeros. Al día siguiente vino el primer plato fuerte, con siete pruebas cronometradas y sin asistencia mecánica a la mitad del día. Robampera impuso el ritmo en el tramo 2. Oye le pisó los talones. Todo hacía presumir un duelo entre la leyenda y el heredero, pero la sorpresa llegó de inmediato. Martins Cesc ganó las siguientes dos pruebas especiales. Así, la nueva estrella del WRC escribió su nombre en la historia mientras su público aceleraba con él. Para la mitad del día, Robampera siguió en la punta por escaso margen. Cesc subió al segundo lugar a solo 3,2 segundos del líder. Oye tuvo un par de sustos y retrasos, aunque estaba cerca, a 7,5 segundos. Tanak y Katsuta completaban el top 5. En la tarde, Robampera activó el modo aplanadora. Hizo el tiempo más rápido en 3 de los 4 especiales que quedaban y consiguió ampliar la ventaja a 15,7 segundos. Cesc fue su más cercano perseguidor con 2 segundos lugares en los tramos 6 y 7. Gracias a eso, terminó el día en la segunda posición. Oye evitó la barrida de Robampera con la victoria en el especial 5. Pero el múltiple campeón estuvo inusualmente rápido. Hasta el cierre del viernes no encontró el ritmo ideal y se tuvo que conformar con el tercer lugar a casi 6 segundos de Cesc. Adrian Formó apretó el paso en el cierre del día y cumplió parte de su cometido. Logró entrar en el top 5 al desplazar a Tanak que tuvo problemas con los frenos. Pero no pudo con Katsuta que se quedó con el cuarto lugar por 5,3 segundos. El sábado, la acción levantó más tierra en Letonia con otros 8 tramos cronometrados de los cuales solo uno se repitió. Robampera siguió encendido y fue quien sacó más provecho de las condiciones. Ganó 3 de los 4 tramos iniciales para estirar la ventaja a casi 35 segundos. Para el especial 12, Oye consiguió saltar a la segunda posición a punta de constancia. La contundencia aún no la encontraba, pero la velocidad fue suficiente para superar a Cesc. El héroe local fue bajado al tercer puesto por solo 6 décimas. Con lo que había hecho hasta este punto ya era más que suficiente, aunque su objetivo era terminar en el podio. Tanak salió con todo desde la mañana y sin el balance ideal de su I-20 se las ingenió para saltar a la cuarta posición, superando a Formó en el proceso. Katsuta salió de los cinco primeros cuando se pasó en la frenada de una chicana, golpeó los arbustos de la salida y se quedó sin dirección hidráulica. Continuó desde la séptima posición. Algunos incidentes marcaron el cierre del sábado. El primero fue este, en el que Elfinevans se llevó una parte de la decoración del tramo 14. El roce al arco inflable luego produjo que quede tumbado en la pista. Tanak llegó minutos después a esa zona y su auto quedó atrapado por el arco de publicidad. El tramo tuvo que ser suspendido mientras desenredaban al I-20. La mala suerte del piloto estonio no terminó ahí. En el superprime final, un pequeño salto prefabricado le produjo daños que lo mandaron contra las contenciones. Tanak logró sobrevivir a todo y terminó el día en la cuarta posición, aunque a más de un minuto de la punta. Adrian Formó completaba el top 5. El día final del Rally de Letonia tuvo solo 4 tramos, pero estuvo cargado de drama. Hyundai remendó bien el I-20 de Tanak y gracias a eso salió al ataque. Iba por los puntos del domingo y para intentar subir al pole. A falta solo del Power Stage, la remontada le permitió ponerse a solo 4,6 segundos de la tercera posición. Martin Cesc hizo un trabajo impecable durante todo el fin de semana. En esta parte de la carrera, se pulió para contener el enorme ataque de Tanak y con los casi 5 segundos de diferencia, a falta de solo un tramo, el podio lo tenía en el bolsillo. Tanak siguió a la carga y cumplió con su parte del trabajo. Fue el más rápido del Power Stage, se llevó el mayor número de puntos del Super Domingo y puso la máxima presión sobre el de Utan. Y ahí llegó el giro cumbre. Una falla en la transmisión del Ford Puma obligó a Cesc a arrastrarse hasta la meta y con eso se esfumó el resultado soñado ante su jefe. Terminó en la séptima posición de la general. Finalmente, Calerro Vampera cruzó la meta para anotar el segundo triunfo consecutivo y el tercero del año. Además, en esta carrera rompió la barrera de las 200 victorias de trapo. Sebastián Goyer esta vez pudo hacer poco ante la velocidad de su compañero de equipo y debió conformarse con el segundo puesto. De todas formas, la leyenda continúa demostrando que sigue vigente. El retraso de Cesc promovió a Tanak al tercer lugar, a Formó al cuarto y a Evans al quinto lugar. El líder del torneo, Thierry Neville, terminó en la octava posición. En el campeonato, Neville se mantiene al frente, aunque su ventaja continúa en descenso. Tanak volvió al segundo lugar. Evans lo sigue a solo cinco puntos. Goyer informó completa en la parte alta de la tabla provisional. El WRC vuelve en breve con la joya de la corona, el Rally de Finlandia. Será del 31 de julio al 4 de agosto. Así es que no te pierdas nuestros próximos resúmenes para más acción del mejor rally del mundo. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha. Y si quieres ver los resúmenes de las fechas anteriores, puedes seguir los enlaces de la izquierda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!